Mi nombre es Gabriela Domínguez, soy cerrajera. Empecé en el año 2009, marzo de 2009, una profesión que tenía antes mi mamá. Cuando ella se retiró, entré yo a trabajar por eso. Herencia de unos tíos. Mi mamá fue empleada acá 30 años. Cuando ella se retira, entro yo como empleada. Ahora soy propietaria. Y te puedo decir que disfruto de mi trabajo. No me imaginé nunca estar acá. Me encanta, me encanta. Pero, o sea, había empezado a estudiar otra carrera y, bueno, por causa de la vida, terminé siendo cerjera y me gusta. Disfruto. Disfruto de mi profesión. Y nosotros, yo abro a las 8 y media de la mañana. Ahí empieza la atención al público hasta las 12 y media. Atiendo al público, te atiendo el teléfono, te hago las llaves, pues estoy sola con un compañero que trabaja en los domicilios. Es todo lo que haga así. Estamos a la mañana y a la tarde. Prestamos servicio al público a los domicilios. Acá también. No sé. Varios tipos de trabajos hacemos en general. Y que es fundamental para todo el mundo, porque te imaginarás que nosotros trabajamos con la seguridad de los clientes, de la casa, de la vivienda, inclusive de los autos. Que se metan, que se metan en el oficio, porque es lindo, es sano y te deja una buena ganancia. Sin duda, se puede vivir con la cerjería. Sí, sí, sí. De hecho, yo dejé todo por la cerjería, porque vivo de ella. Si yo soy nueva, el negocio es antiguo. Te imaginarás que es uno de los primeros que hay acá. Está desde nosotros ahora, el mes que viene, cumple el negocio 58 años de servicio. Desde esos 58 recién en hace 3 que es mío. O sea que apenas me estoy conociendo con mis colegas. O sea, no tengo mucho contacto. Pero sí te puedo decir que la mayoría salió de esta cerjería. No, no es común y no es fácil tampoco. Es difícil, es difícil el contacto con el público, porque al ser mujer no te creen capaz de hacer lo que yo hago. Y entonces es complicado, complicado tener que hacerlos entender, que lo puedo hacer en este caso. Eso pasa. Más que nada con los hombres me pasa, que he reniado bastante. Porque obviamente con un machismo, supongo, no te creen capaz. Y acá estamos. ¡Más que nada con los hombres me pasa, que lo puedo hacer en este caso.